Amigos míos, ¿cómo están ustedes? Gracias por seguirme y feliz, como siempre, empiezo el horóscopo. Vamos con los amigos de Aries, sí o no, sí o no, una pregunta rápidamente. Es la runa hechicera. Esta runa simboliza el triunfo, la fuerza que tiene Aries para contrarrestar todo lo malo que le hacen las demás personas. Pero indica que Aries, aparte de su buena fuerza y también de su energía, también está indicando que hay mucha brutería o gente que practica la maldad alrededor tuyo o quiere perjudicarte. Ten cuidado porque se viene un buen año para ti, no te dejes, no te abandones, no dejes de hacer tus baños de florecimiento. En el lado amoroso sale Ken, todavía hay muchas dudas en tu cabeza, como que por ahí te quieren fregar o te quieren confundir. Cuidado porque hay dos personas que se acercan a ti y no son sinceras. Alerta. Vamos con Tauro, sí o no, Tauro, es un no. Salió hotel de cabeza. De cabeza quiere decir herencia. Esta no solamente me habla de una herencia física, de una herencia de un terreno, sino también la herencia que te dejan los antiguos sobre tu persona. Y veo que de alguna forma estás abarcando cosas buenas y también cosas malas que te han dejado y algunas, una forma de ser de repente un resentimiento que tienes que quitar. Mucho cuidado. Hay una persona que se atraviesa porque hotel simboliza una persona también, simboliza a alguien que por ahí está indudablemente pendiente de lo que haces y Tauro debe alejarlo de su vida. En relación a trabajo para Tauro, la evolución, buen momento, hoy día, 2 de la tarde o 4 de la tarde, marca Odín un suceso inesperado o algo que puede levantar mucho ese rostro que en este momento tiene Tauro. Vamos con Géminis. Géminis, una preguntita por favor. Salió Hegel. Salió Hegel, la fuerza de la naturaleza. Este es un haz de oros que anuncia el bienestar, pero después de como que vive una tormenta, viene totalmente la calma. Lo que sí te está pidiendo Hegel, llena tu casa de cosas buenas, sobre todo, todo lo que sea natural de la tierra. En relación al amor, Odín, cambios se vienen totalmente. Odín es el cambio en el lado familiar, sentimental, económico, todo. Así que dos haces para Géminis. Hoy día, cómprate, aunque sea uno, júrate algo en el azar porque de todas maneras es un día estupendo. Cáncer, sí o no, cáncer. Da la transformación, la unión, el compromiso, el bienestar, las firmas, totalmente todo lo que tenga que ver con negocio y transacciones. Este es el día de hoy, beneficioso para ti. Otro haz para los amigos de cáncer. ¡Oh! ¡Sobelo! Otro haz. Uy, esta, este, este sí es maravillosa. Así que, mira cáncer, hoy día no terminará el día sin que la mayoría de los cánceres estén sonriendo y bailando en dos patitas.